¡Guau guau guau! ¡Vamos a rematar al manito más! ¡No me encanta eso! ¡Ay, lloray! ¿Dónde es su mamá? ¡Y después vamos a almorzar! ¡Un chica o qué? ¡Pero plata no hay! ¡Yo voy a pagar ahí! ¡Ay! ¡Con esos ojos él se creó un lobo! ¡Pero llegó su cazadora! ¡Anda pa allá! ¡Anda pa allá, bobo! ¡Y atrás, 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 atrás! ¡Alarr! ¡Me muero! ¡Vaya cazadora, atrás, 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 atrás! ¡Y son pasos! ¡Vamos a rematar al manito más! ¡Y que se vaya a llorar! ¡Dónde es su mamá! ¡Y después vamos a almorzar! ¿Será posible? ¡Pero plata no hay! ¡Yo voy a pagar ahí! ¡Ay, alay! ¡Con esos ojos él se cree un lobo! ¡Pero llegó su cazador! ¡Anda pa allá! ¡Anda pa allá, bobo! ¡Ya me contaron que también es la torrante! ¡Ahora se quiere levantar un restaurante! ¡Quiere la corporación y vivir en la mansión! ¡Vamos a rematarlo recordando su canción! ¡Vamos a rematarlo a la mía! Amore, tú eres Demon.